¿Qué dijeron? ¿Todo es Cristiano Ronaldo en la Serie A de Italia? Pues no. La sensación que causó a Lusitano no evitó que se consiguieran fichajes platino en esta temporada para el balompié italiano. El fichaje más caro después del portugués fue la de su compatriota Joao Cancelo, quien acompañará al exjugador del Real Madrid en la Juventus, tras llegar a un acuerdo que oscila en los 40 millones de euros. Cabe señalar que la gente de CR7 es el mismo que tiene Cancelo, así que no creemos que sea casualidad que ambos militen juntos por primera vez en el mismo club. Otra de las contrataciones más caras fue la del belga Raja Nainggolan, quien proveniente de la S Roma reforzará el mediocampo del Inter de Milán por 38 millones de euros. A pesar de las constantes negativas que daba la Roma para venderlo, al parecer muchos héroes en el cheque por fin los convencieron. Por su parte el joven español Fabián Ruiz llega a Italia para dar el salto que muchos esperan como centrocampista, después de que impresionara a más de uno en el Betis. Ahora la consigna es hacerlo con el Napoli de Carlo Ancelotti, quien pagó 30 millones de euros por el jugador de 22 años. Y al parecer esta temporada el Napoli se puso muy guapo y espléndido, ya que no repararon en gastos para reforzarse. Con la compra del italiano Simon Verdi, por 25 millones de euros procedente del Boloña. Con esto se pusieron en el mapa al tener otro de los fichajes más caros de esta temporada, pero sin duda la adquisición que está causando sensación entre los jóvenes es la de la promesa del Ajax, Justin Klavert, hijo del ex del Barcelona, Patrick Klavert, quien con tan solo 19 años de edad llega a la Roma por un contrato de 17.25 millones de euros, después de ser una de las estrellas nacientes del club holandés. Pero Klavert ya ha comenzado su legado con un noble gesto, después de elegir para su dorsal el número 34, en homenaje a su ex compañero de equipo, Abdejal Nouri, quien sufrió un ataque al corazón durante un partido con el Ajax hace un año y quedará con daños cerebrales irreversibles. Estas solo son algunas de las joyas que el fútbol italiano nos tiene preparadas para disfrutar esta temporada. La pregunta es, ¿lograrán ser competencia para CR7? Y mucho más.